El Victoria C No una a una No, esa es Ahí, yo creo que dos Las dos que van con la derecha Son dos cabecas de ropa Aquí una tiene las alas negras Una de las cabezas mucho más reducidas Que las ruedas de la genote El agua Y ahí otra cosa atrás Que es un objeto negro La aventura Hoy en qué día estamos 31 de 12 de 2010 El último día de la noche El triplo detrás del triplo, ¿no más? Ya está, la broma La leyuda con fecha que estamos dejando pasar Y ya está, comienza a morir el saludo ¡Mira, mira, mira! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Fla, fla, fla, fla! Ah, sí Ahora, ahora, ahora Y ahora va en vídeo, toma Ahora es el primer consejo Mira el hombre Yo no me voy a coger Y ahora, con la mente No sale Y ahora, con la mente Que fundamental, ¿me? Yo voy a coger una tripulita Esto queda en la hora de la ciencia. Pero queda... poco, poco, que es un poquito. Han salido en dirección a donde estaba yo. Pero... No, 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 no. El coche. No, no. En el coche, ¿ustedes en el coche? No, no, no. No, no, no. Sin me dije nada, son mentiras. Yo tengo un tránsito así. A cabecas. Tengo un poco de nada. Me va a llegar el acército. La paz también es durosa como todas esas cosas. Ahí, ¿no?